Bueno, me he puesto a grabar, a tratar de grabar el sonido porque están los babuinos de al lado del campamento en señal de alarma. Bueno, y efectivamente me había parecido oír y ahora lo ratifico, es un leopardo. No sé si lo habéis podido apreciarlo. Esto que se ha oído ahora es un leopardo. Un leopardo que está merodeando en el campamento y los babuinos se están alarmando, se están comunicando entre ellos diciendo que hay peligro. Otra vez se le acaba de oír. Bueno, ahora mismo se escucha una hiena también, probablemente está siguiendo al leopardo para tratar de aprovecharse de su caza. Bueno, voy a dejar la grabación, creo que voy a despertar a los clientes para salir de safari nocturno. A ver si podemos localizar el leopardo. Los babuinos están cada vez más cerca. Venga, los dejo. Muchas gracias. Buenas noches.